¿Qué tal? Un saludo cordial, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Definitivamente una de las noticias que está marcando la pauta en las últimas horas tiene que ver con el expresidente Donald J. Trump y bueno, ha puesto en revuelo a las redes sociales con sus dichos en los diferentes mítines que está realizando los diferentes estados de la potencia del norte pues rumbo a obtener esa nominación presidencial que está buscando para ser el candidato único republicano en las elecciones del próximo mes de noviembre. Pues efectivamente las declaraciones de Donald Trump han causado revuelo en todo el país. Esto es lo que ha dicho en las últimas horas. Si un país de la OTAN no paga su cuota animaría a Rusia a que lo ataque al país que no ha pagado es decir que no ha invertido los fondos que están proponiendo que sería el 2% del PIB y esto pues ha causado revuelo desde el ala demócrata. También hay molestia por las declaraciones del expresidente y esto se ha producido pues un choque entre lo que es la casta política de los Estados Unidos y también con el bloque militar. Algunos incluso lo han tomado como una seria advertencia para la seguridad del bloque militar. Esto pues en respuesta Donald Trump ha dicho en las últimas horas que si no pagamos es decir si alguna persona puso un ejemplo de algún país le pregunta que si Rusia nos ataca usted nos defiende puso este ejemplo. Pues Trump dijo en las últimas horas o sea al supuesto país del que habla como ejemplo ha dicho que si usted no paga ha comentado que esto se convertiría en un tremendo delito. No lo protegeré dijo Trump que de hecho dijo que animaría a Rusia a que lo haga es decir a que haga lo que se le dé la gana. Trump insistió en que tienen que pagar los aliados sus cuentas. Sus palabras fueron tan pero tan resonadas en las redes sociales que muchos expertos incluso detractores lo han tomado como una seria amenaza. La Casa Blanca en las últimas horas también James Stoltenberg se pronunció acusó al expresidente republicano de estar socavando la seguridad de los países aliados. Lo dice quien está nominado a premio Nobel de la paz. Trump reprochó desde hace mucho tiempo viene haciéndolo reprochando la manera de cómo se está manejando el tema financiero para la alianza atlántica por parte del bloque militar. Es decir muestra su total descontento con la forma de financiar adecuadamente la alianza. Y también se ha quejado de que Estados Unidos pues sencillamente viene realizando lo que es el mayor financiamiento de la OTAN. Es decir el mayor peso financiero es aguardado por Estados Unidos hacia el bloque militar. Hay un dicho que dice y puso como ejemplo una conversación que tuvo con un presidente de la OTAN. Los que tienen deudas tienen que pagarlas. Trump es acusado en las últimas horas luego de haber dicho estas declaraciones a los medios de comunicación desde el mitin que hizo en las últimas 24 horas acerca de que animaría a Rusia a que ataque a un país de la OTAN que no ha pagado sus deberes con el bloque militar. Pues bien desde sus retractores han dicho que lo están acusando presuntamente de favorecer a Vladimir Putin. Lo dijo el funcionario del Consejo Europeo Charles Michael que lo señaló de ser imprudente con los mensajes que ha dicho Trump en su mitin desde los Estados Unidos. Y también ha dicho que estas declaraciones pues que no traen seguridad ni traen paz. Igualmente otros detractores también pues han resonado mucho las palabras y también lo han acusado de que todo esto puede ser contraproducente para la seguridad de los Estados Unidos. En la noticia que en estos momentos pues retumba bastante a través de lo pues en la noticia a esta hora que retumba bastante en los medios de comunicación de los Estados Unidos. El expresidente Trump avisando lo que va a pasar en el caso de que llegue a la Casa Blanca. Y muchos están pensando de que si llega allá Donald Trump que es lo más posible porque las encuestas le van como favorito en estos momentos en Estados Unidos definitivamente las cosas podrían cambiar para el conflicto ucraniano.